Hola, buenos días. Ahora sí se escucha muy bien. Perfectamente. Queremos preguntarle si es cierto que estuve en la conversación con un comerciante que vende insumos para panadería que me comentaba que este mes se registró una merma en el precio de la bolsa de 50 kilos. No, la verdad es que a mí no me consta tal cosa. La harina está volviendo a la normalidad lentamente. Se habla de que posiblemente para el mes de febrero o marzo haya una baja considerable. Porque aquí a la harina la inflaron indebidamente los molinos en su momento y ahora está retornando a un precio normal, pero que una baja considerable. Y ahora cuando esto pase, baje al precio normal y luego haya una baja considerable si es que se da, ¿el pan también va a tener su retroceso en el precio? Y no se olvide que el pan cobre paralelamente con el precio de la harina y de otros insumos e impuestos. Porque el precio no solamente se da por esta cuestión de la harina. Nosotros cuando reajustamos, jamás reajustamos sobre el monto que en ese momento pretendían cobrar la bolsa. La bolsa la habían subido casi el 200% en ese momento. No sé si usted recuerda que la bolsa llegaron a cobrarla 400 pesos. Sí. Y nosotros que si le damos otro casi el 200%. Nosotros retocamos el 10% sobre el precio que teníamos. El 10%. Así que usted imagínese, ya tenemos salario, tenemos un 30% de salario que ya se firmó y ya lo tenemos a cuesta. Los otros insumos han ido aumentando en forma progresiva. Llegado el momento, haremos un estudio profundo de la cosa y veremos qué es lo que acontece con esto. Con lo cual, ¿es una posibilidad que baje el PAN? Sí, sí, sí. ¿Por qué no? Una posibilidad es que baje, evidentemente. También está de por medio esta cuestión de los precios que está firmando el Estado con los supermercados. El PAN está dentro de la variante esa. Si es que se llegue a algún arreglo que ellos tienen que firmarse en cualquier momento, también el PAN puede tener algún tipo de oferta especial dentro de las variedades y también bajaría algo. Pero no está, ¿eh? Yo justamente estaba leyendo cuáles serían los artículos y no está el PAN. Sí, que sí, que yo tenía entendido que sí estaba bueno. Si no está, porque a nosotros, a mí me llamaron desde Buenos Aires, desde la Federación, para decirme que nos proponían un tipo de PAN, de tal característica, tal, tal. Así que me parece raro que no esté. Sí, sí. De todos modos, le digo a Petrochera, esto se va a conocer recién el 3 de enero. Claro, claro, el listado. Ha trascendido un listado, pero evidentemente no es el definitivo. Pero no incluye el PAN acá, ¿eh? Claro. Pero bueno, puede ser. Puede ser que en el definitivo aparezca, ¿no? Es probable que aparezca, es probable que aparezca. Bueno. Yo, como ya les digo, yo de Buenos Aires me llamó la gente de la Federación para preguntarme qué me parecía el ofrecimiento que le hacía el gobierno para hacer un tipo de PAN especial, de un precio a convenir. Y bueno, por eso me parece raro que no esté en el listado, pero como usted dice, hasta el 3 de enero esto es para esperar. Sí, vamos a esperar. Muy bien. Bueno, gracias Petrocheli. No, por favor, ¿eh? Bueno, hasta luego.